Escúchame lo que te voy a decir. Quien transgrede principios, cancela promesas. Hola Itiel, mi nombre es Daniela, realmente admiro mucho tu contenido, es de mucha bendición. Y bueno, tenía la pregunta de, ¿cómo saber si realmente es la persona que Dios tiene para ti? Y bueno, nada más. ¡Saludos! Hola Daniela, la verdad es que es muy buena pregunta y estoy seguro de que muchos cristianos solteros se hacen la misma pregunta que tú. Para contestarla, quiero hacerlo a través de tres reflexiones. Primero, me gustaría desmontar un mito. Segundo, me gustaría hablarte de las condiciones que Dios pone para bendecir tu elección de pareja. Y tercero, me gustaría hablarte del sentido común. ¡Allá vamos! Primero, vamos a desmontar un mito. No existe tal cosa como la persona elegida por Dios para ser tu pareja. No existe. Lo que sí existe es un gran grupo de personas que cumplen las condiciones establecidas por Dios entre las cuales tú tienes que elegir cuál quieres que sea tu pareja. Sí, la elección es tuya y no de Dios. Obviamente, Dios está fuera del tiempo, por lo tanto, Él sabe la elección que vas a hacer. Pero Dios no va a vulnerar tu libre albedrío. Tú eres el que elige. Imagínate que solo existiese una persona elegida por Dios para ser tu pareja. Una única opción. Y esa persona es un poco despistada, por no decir otra cosa. Y toma una mala elección. Elige a otra persona que no eres tú. No solo arruinará su propio destino, sino que colateralmente arruinará el tuyo. Por lo tanto, esto no funcionaría bien. Eres tú quien elige. Segundo, Dios establece algunas condiciones a la hora de bendecir tu elección de pareja. Y realmente son muy pocas condiciones, pero muy importantes. Puedo pensar en al menos tres que la Biblia establece una y otra vez, desde la primera página hasta la última página. Número uno, tu pareja debe compartir la misma fe que tú. Es decir, si tú eres cristiano, como intuyo que será si estás viendo este vídeo, la pareja que elijas debe profesar la misma fe que tú. Debes ser un cristiano practicante. Número dos, tus padres deben aprobar esa relación. La Biblia es muy clara en cuanto a la necesidad de obtener la bendición de tus padres a la hora de establecer una pareja. Y número tres, no debe transgredir la ley de Dios. Si lo que voy a decir ahora va a resultar bastante obvio, pero no lo es. Es decir, no debe estar casado o casada con otra persona. No debe ser de tu mismo sexo. No debe ser un familiar cercano. Y no debe ser un menor de edad. Y sobre todo, sobre todo, tiene que ser un ser humano. Bueno, alguno podría pensar que estoy bromeando al decir esto, pero no, no estoy bromeando. De hecho, recuerdo no hace mucho como un chico vino con lágrimas en los ojos y me dijo de forma dramática, es que Dios, Dios me ha dicho que la persona con la que tengo que casarme es ella. Y resultaba que ella era una mujer casada con otro hombre. ¡Pay! Dios nunca te va a decir que te metas en otro matrimonio. Y escúchame lo que te voy a decir. Quien transgrede principios, cancela promesas. Es decir, tú no vas a poder obtener la bendición de Dios y no vas a obtener todas las promesas que él quiere derramar sobre tu relación de pareja si transgredes sus principios. Y tercero, hablemos de sentido común. Y Daniela, quiero ser muy honesto contigo. Cuando una está enamorada, el sentido común es el menos común de los sentidos. Por eso, por eso, yo siempre animo a los chicos y chicas jóvenes que están buscando pareja que no lo hagan solos. Que busquen una persona adulta que les ama, que pueda aconsejarles en el proceso. Un mentor, un pastor o los padres. Porque un cristiano a la hora de elegir pareja no debe guiarse por lo que siente. Debe guiarse por la verdad. Lo que siente es importante, pero no es determinante. La verdad es determinante. Y a la hora de elegir pareja, vas a tener que buscar compatibilidad y vas a tener que evitar toxicidad. Pero de relaciones compatibles y relaciones tóxicas, hablaremos otro día.